En las manos de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Este día del culto de doctrina vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, Busca más a mi Señor. 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 Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Y vive a Dios hasta la muerte como el Señor Jesús. Y espera con paciencia mirando a la fe de Józ. Y ellos fueron libertados por el gran poder de Dios. Cuando más tentado esté, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. La Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la Iglesia. Niégate a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la Iglesia. Niégate a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la Iglesia. Niégate a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la Iglesia. Niégate a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la Iglesia. ¡Aplauso para el Señor Jesús!